El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un amparo por parte del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018. Sin embargo, Duarte de Ochoa continuará preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de 58.890 pesos. El amparo obtenido por la defensa del exmandatario veracruzano también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso. La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en contra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realiza una nueva audiencia del juez de control. Gracias por ver el video.